Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora vamos a hacer añadir a lo del LED un sensor de luz, ¿vale? Podemos ver aquí, hemos enchufado ya, que el sensor de luz está en los pines analógicos y lo han puesto en el A2, ¿vale? ¿Qué diferencia entre analógico y digital? Pues que analógico tiene múltiples valores, digital solo tiene cero, cero valores, digo dos valores, cero o uno, ¿vale? Un LED puede estar apagado o encendido, pero un sensor de luz, que es lo que hemos conectado, puede tener múltiples valores según el nivel de la luz que esté llegando, ¿ok? Entonces, que hemos hecho la conexión que no habéis visto, vamos a ver el código que vamos a intentar copiar, ¿vale? Esto se puede copiar, crear una copia, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner, sensor de luz, ¿ok? Robo, de robot, y esto lo vamos a duplicar también, que nos sirve, le vamos a llamar, sensor de luz, A, lo vamos a abrir, y ahí lo tenemos, a este le tenemos que agregar el sensor de luz, que está por aquí, en el 11, perdón, en el A2 analógico, bien, y a este le tenemos que agregar más cositas, ¿no? Valor LDR, que es un botón, uy, está pasando, y luego, voy a ver el código, voy a ver el código, porque no sé muy bien lo que hace, bueno, lo que hace es, cuando le dé al botón, manda un mensaje, ¿vale? LDR, a la placa, y cuando se recibe un mensaje, el valor del LED, que tengo que poner en el label, vale, entonces le tengo que poner, un botón, y un label, y ya está, un botón nuevo, que no me vendría mal, poner un, Contraer horizontal aquí dentro, filas 1, 3, ahora bien, mejor, y ahora pongo aquí dentro, que me gusta tenerlo organizadito, un contenedor horizontal, y aquí voy a poner por un lado el botón, que le voy a llamar botón LDR, para que mande la senda, y luego aquí voy a poner una etiqueta del tirón, luego voy a hacer como lo han hecho, voy a poner una etiqueta, que se va a llamar valor LDR, ok, esto podría estar centrado, me voy a centrar, mal, muy mal, pero bueno, ya está, y ya está, por lo demás, quiero decir que esto no tiene mucho, ahora, ¿qué hace? Pues dependiendo de lo que vale la variable valor, que es la etiqueta, digamos que me manda, el mensaje que manda, para saber lo que tiene que hacer, puedo duplicar esto, ¿no? Cambio así, valor I, igual a, aquí le han puesto, al mensaje LDR, y yo le pongo LDR también, lo que tiene que hacer es enviar, esto lo voy a borrar, enviar el valor del sensor de luz, ¿vale? Lutro de la placa, enviar, leer sensor de luz, y salto de línea, hace algo más, y esperar, la espera es importante, ¿vale? La espera es importante, porque si lo hacen muy rápido, puede que empiece a fallar, entonces vamos a esperar, no dos segundos, pero si 50 milisegundos, que es un intervalo aceptable, ¿vale? Y ahora el código, de la aplicación es, cuando le dé al botón del valor LDR, que nos lo he puesto, poner aquí LDR, pues pone algo, componente, lo que tiene que hacer es enviar un mensaje, a la placa Zoom Core, de que quiere el valor de LDR, ¿vale? Entonces le va a mandar un mensaje, ¿qué mensaje? Pues le recibe LDR, y entonces la placa va a contestar, así, ah, vale, si recibo LDR, pues te mando esto, y ahora tenemos que programar, cuando reciba, ¿vale? cuando recibo un mensaje, lo que tiene que hacer es mostrarlo, entonces lo que tiene que hace es poner texto, LDR, a el valor que haya recibido, que digo yo que será el mensaje recibido, efectivamente, esto lo puedo duplicar, solo tenemos aquí los parámetros, la placa hace un code, mensaje recibido, esto debería funcionar, no lo sé, vamos a probar, vale, a ver si nosotros ponemos volviendo, que lo he hecho bien, volviendo, subiendo, subiendo, un poquito a poco, descargado la placa, y ahora la aplicación, lo estoy grabando ahora mismo, conectar, conectar, conectado, encenderle, bien, apagarle, bien, LDR, 335, voy a taparlo, veis, 24, 283, voy a ponerlo a la luz, 743, lo pongo cerca del móvil, que es de más luz, 204, 291 una más, como digo yo, que poquitito da esto, ¿no? bueno, no llega la ultravioleta, bueno, esto funciona, perfectamente, un paquetito,may會, pero no llega la 우v beach, es más un paquetito, y en este caso síligo, le super, va a estar en un ca forward, lo preguntaríamos, y nosありがとうございます, miife es el futuro, y nos vemos entre barra,